Preguntarle a Luis Mario Rendón que sí presentó una querella. Primero, ¿por qué presenta la querella? ¿A quién va dirigida esa querella? Y también pregunto esto. A mí me sigue llamando la atención que, ante una investigación periodística que arroja dudas, ¿no habría sido oportuno que la autoridad actual también tomara carta en el asunto? Sí, en efecto. Perfecto. Mira, yo presento la querella ante el silencio completo de toda la institucionalidad del país. Afortunadamente, ahora, a instancias de la diputada Gertz, se crea una comisión investigadora y, bueno, la Cámara de Diputados aparece jugando un rol. Pero hasta el sábado que yo presenté la querella, no había ninguna autoridad de este país que se hubiese manifestado. No se manifestó el gobierno, el Ministerio del Interior debió haberse pronunciado, incluso debió haber hecho una denuncia penal. No estamos hablando aquí de historia antigua, no estamos hablando de civilizaciones perdidas, estamos hablando de algo que ocurrió hace poco más de dos años en este país. Entonces, hay responsabilidades de todo tipo que todavía están vigentes. Le correspondería, en estricto rigor, haber hecho una denuncia penal al Ministerio del Interior respecto de estos hechos que revisten las caracteres de delito. La Cámara de Diputados, bueno, ahora ha hecho algo. La Fiscalía, de oficio, debió iniciar una investigación por estos mismos hechos. Carabineros, que quedó en tela de juicio ante toda la opinión pública, debió decir algo, debió sacar un pronunciamiento. Incluso se sintió, como han dicho algunos en redes sociales, acérrimos defensores de carabineros, que hubo información manipulada, que hubo falseamiento, debió interponer acciones judiciales en contra de este canal, por ese tipo de cosas. Nada, absolutamente silencio. Y bueno, como dice el dicho, el que cae otorga. Y por lo tanto, ante esa falta de actividad, no me quedó más que tratar de hacer un aporte, como lo he hecho en otros casos, vinculado a violaciones a los derechos humanos, a falta de prioridad, para poner en funcionamiento alguna parte de la institucionalidad chilena. En este caso, el proceso penal, a través de la denuncia ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de incendio. Esa querella fue admitida a tramitación el día de ayer y ya fue remitida a la Fiscalía Metropolitana Sur para que comience una investigación, esperamos ahora sí seria, donde se apunte a verdaderos responsables y no se impute a inocentes, como ha ocurrido en otras oportunidades. Entonces, sí, eso es lo que me ha motivado a hacerlo. Ahora, respecto de la actuación del gobierno, como te decía, yo creo que este silencio no es aceptable. Como no es aceptable tampoco, que el gobierno siga manteniendo al mando de Carabinero al general director Yañez. Recordemos que estos hechos específicamente ocurrieron cuando Yañez era director de Orden y Seguridad de Carabinero. Es decir, el mando directo respecto de las fuerzas operativas. Cuando Rosas es interrogado en una de las causas sobre violaciones de los derechos humanos, en la que yo también soy creyente, Rosas responde, el ex general director, que no, miren, el general director se preocupa de los grandes lineamientos, de la doctrina, pero el que se preocupa de las acciones operativas es el director de Orden y Seguridad. El director de Orden y Seguridad, el señor Yañez. Entonces, en la decisión del gobierno, la decisión del presidente Boric de no destituir al general director de Carabineros, para el cual tiene todas las atribuciones constitucionales, es un obstáculo a la justicia. Porque desde ese puesto, evidentemente, Yañez tiene todas las posibilidades de obstaculizar, de entorpecer las investigaciones. Entonces, realmente inaceptable lo que está haciendo este gobierno al mantener a una figura que está imputada por crímenes de lesa humanidad y que puede ser un obstáculo a la búsqueda de justicia y de verdad en estos casos. Entonces, no hay ninguna explicación razonable para esa conducta del gobierno. Yo espero que cambie a la brevedad, porque si no, efectivamente, yo en esa parte concuerdo con la diputada Giles, se empieza a generar una suerte de ingobernabilidad. Es decir, no da señales. Hoy día el presidente fue funado a la salida de la posta central cuando fue a visitar a Francisca Sandoval. Y la verdad es que cuando el presidente en campaña prometió perseguir a los violadores de los derechos humanos, recordemos, ¿no es cierto?, dijo el señor Piñera, está avisado, y resulta que ahora mantiene a uno de esos sospechosos, muy fundados, de violar los derechos humanos al mando de la policía, la verdad es que la sensación de indignación, de decepción, empieza a cundir. Yo fui partidario del presidente Boric desde las primarias. Ah, no, no, voté por él como el mal menor. Fue el primero por el que voté, no como el mal menor. Por todos los anteriores presidentes, había votado siempre en segunda vuelta y entendiéndolos ya el mal menor. Aquí voté pensando que era la opción que el país necesitaba y realmente en estos momentos me siento bastante decepcionado.